Que linda está la mañana En qué lengua saludarte ¡Gracias! ¡Saca el tequila! ¡Saca el tequila! ¡Saca el tequila! ¡Saca el tequila! ¡Oye, güey! ¡Yo soy el festejado, cabrón! ¡No, muchas gracias! ¡Ya estoy hasta llorando! ¡No, pues yo soy el festejado! ¡No, pues yo soy el festejado! ¡No, pues yo soy el festejado! ¡Ey, güey! ¿Cómo cayó? ¡No, pues yo soy el de aquí, güey! ¡No, pues yo soy el festejado! ¡Vamos, chicos! y 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